buenos días amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo hoy empezamos nuestro día con toda bueno más o menos uno empieza lento se empieza uno a calentar poquito a poquito y ya cuando se siente caliente por dentro por haber estirado por haber tomado agua por haber caminado un ratito ahí en la casa o el cuerpo ya después como que el cuerpo le dice ok ahora sí nos vamos a correr y más con este sol como está increíble así que llevo aquí corriendo le pongo por ahí que unos ocho o nueve años y es la primera vez que veo agua aquí en esta quebrada es la primera vez o sea que esto para mí es algo nuevo bueno por algo tenía que ir una quebrada aquí al principio sólo que en tantos años que yo he corrido aquí la primera vez que verdaderamente veo agua entonces no les explique esa bebida que ustedes acabaron de ver es de té de jamaica de limón agua y el azufre recuerden que cuando hice yo una preparación que era el jugo en naranja de la razón por la cual utilizamos el jugo en naranja o la naranja será por la vitamina c pero entiendo que no todo el mundo va a usar ese mismo jugo todos los tantos días entonces esto es otra alternativa muy buena el por qué porque lo que es la flor de jamaica el jibiscus flower es bien alto en que en vitamina c igual a limón o sea que esa es otra alternativa que les doy luego nosotros fuimos a misa regresamos a casa ya venimos por el carro nos vamos a ir a comer y ahorita en un ratito vamos a ir al mercado a comprar todo lo que nosotros necesitamos para empezar vamos a hacer un día de ayuno mañana de solo jugo de verduras y ya ese es el plan para el día de hoy así que brian no estuvo preparado esta mañana para salir a correr men pues no era que no estaba preparado es que tú ya no puedo correr no puedes correr todavía no me quiero arriesgar yo creo que en dos días ya estoy bien o si sabes que la quebrada está llena de agua men y no se metió a nadar porque porque no ahorita nos vemos vamos a ir a comer a allí al al mall al centro comercial que ahí tienen un cava y va a estar bueno que comen lentejas se pone lenteja no sé por qué este dicho sabiendo que la lenteja se pueden hacer bien rápido y que come boñuelos se pone boñuelos ok entonces nosotros ya comimos esa fue la primera comida del día siempre o es el sábado es el viernes o es el domingo que me gusta prolongar mucho más el ayuno a más de las 12 horas que siempre sugiero que las personas hagan recuerden que uno de los hábitos que siempre les recomiendo a la gente es que se dejen 12 horas entre la cena y el desayuno así le da suficiente tiempo al cuerpo de que haga muy buena digestión asimilación y utilización de todos los alimentos que ingeriste entonces esta fue la primera comida de hoy llegué casi como las 18 horas y pico y ahorita vamos a entrar aquí a mam's organic market ya estamos aquí en la cuadra vamos a comprar todas las frutas todas las verduras que nosotros necesitamos porque mañana vamos a hacer un ayuno mi mamá y yo y de pronto se anima Brian pues ahí lo voy pensando Brian lo va pensando lo voy a pensar voy a comprar suficiente para un día mirar cómo nos sentimos y si nos sentimos bien pues entonces comprendemos o tendremos suficiente para otro día así debería de ser en vez de uno ponerse esa meta de que voy a hacer tres días seguidos y de pronto que su cuerpo de pronto no esté como que en ese estado pero ahorita como el clima ya está cambiando está haciendo más calorcito entonces es como que más fácil no recomiendo yo que la gente hagan estos ayunos en el invierno porque los alimentos frutas verduras y alimentos de origen de plantas tienden a ser muy bien entonces muy frío para el cuerpo y desgasta mucho energía uno entonces eso vamos a hacer y ahorita nos vemos en la casa ya oiga rona porque maneja tan bien pues porque porque usted me enseñó a manejar sí que deje molestar porque yo sé que usted ahorita va a empezar ahí ok man come on cook estos vegetables ok man let's go vamos a comprar verduras verduras zanahoria vamos a llenar esa nevera con pues con pura vitalidad necesitamos un carro grande si o no tenemos dos carros no llenamos tres yo nunca las probé si son buenas tú nunca probaste esta no no las probé mejor que de chocolate de verdad si bueno llévemos compraste todo el mercado no eso yo creo que es imposible ryan te tengo que ayudar como yo me encargo de este bueno yo me llevo esta vez si puedes listo ok ok otro supermercado otro supermercado el por qué porque aquí es donde nosotros compramos la fruta la fruta y quiero comprar nopales muchos de ustedes me han preguntado otra receta para para la diabetes y incluye lo que son nopales yo no casi no consumo nopal sé que muchos de ustedes en México se preguntan que donde puedo conseguir yo lo que es el bitter melon el melón amargo yo sé que muchos de ustedes no lo consiguen allá pero si usan nopales no es lo mismo pero está por ahí ayuda mucho para controlar el azúcar así que ya aquí nos hace falta bueno sería tener un mercado donde uno pueda conseguir de todo si pero no he conocido el primero todavía aquí nunca se consigue la yaca vea y la tienen para alimentar el fierro se acuerdan? el fierro llevo una men nosotros ya sabemos cómo cortarla cual llevamos men? una pequeña porque todo está muy grande nos llevamos esta no sé cómo se sabe si está buena yo no sé yo esta fruta nunca la he comprado cuánto pesa? eh 17 17 o sea que 17 dólares ah yémola yémola ahí miramos a ver si esto está bueno o malo entonces nos acabaron de explicar que la yaca está cuando esté como casi a... como un aguacate como un aguacate sí así como maduro entonces dijo que en dos a tres días va a estar listo ya está Brian o sea que nos vamos a comer todo eso pues hay que compartir de pronto no o lo frizamos también y se puede usar para los lipas todo lo tenemos que compartir Brian bueno pues nos comemos todo eso mira jajaja 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 ¿Quien es ya el deje de tu nadie? jajaja 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 ¿Quién se llama ya la yaca del carro? jajaja 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 ¿Viste esto del arroz que había allá adentro? un montón tenía yo pensado hacer un video de cómo sobrevivir uno con un dólar al día ¿con un qué? un dólar al día ¿y cómo? hay que comprar mucho de ese arroz blanco ¿sí? es porque eso es regalado men y eso tiene muchas calorías de que se puede sobrevivir se puede sobrevivir he estado pensando Brian hacer un video así o sea compraríamos todo lo que nosotros necesitemos pero compraríamos nosotros todo lo que nosotros necesitemos para sobrevivir con un dólar al día no nos vamos a alimentar muy bien pero se puede sobrevivir pues porque no se da McDonald's un dólar al día y ya no 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 funciona no son suficientes calorías ok bueno entonces ya desocupamos nosotros absolutamente todo de lo que es este lo que compramos nosotros hoy compramos un poquitico de todo porque la verdad nosotros no sabemos si nos va a provocar digamos un dulce o algo más astringente como solo limones o queremos nosotros algo como más purgante como lo que es el diente león entonces yo siempre hago el intento de comprar un poquitico de todo y como nosotros ya hemos tomado de tanta variedad de jugos el paladar ya se acostumbra el paladar ya se acostumbra entonces cuál es la meta de nosotros la meta de nosotros es que mañana vamos a empezar el ayuno mi mamá ella ya está confirmada ella va a estar aquí ¿dónde está mamá? ¡Mami! ellos acabaron de llegar ellos acabaron de llegar ellos acabaron de llegar ¿qué es todo esto? ¿quién se va a comer todo esto? pues mira pues mañana tú verás qué jugo quieres si tú quieres algo más salado verde tú quieres solo verde entonces ahí están los verdes yo compré este blood oranges este sabe muy rico ah sí el bitter melon el melón amargo compré blood oranges te llevo a tomarme un jugo de esa mañana compramos yaca vea compramos yaca tú nunca has comido yaca ¿cierto? tú nunca has comido de esto el señor nos dijo que en 2 a 3 días ya va a estar 2 a 3 días ya va a estar ya va a estar maduro y tiene que estar esto blandito o qué? sí como un aguacate un aguacate dijo el que usted lo toque y como que ya esté qué bueno y luego miramos en el internet cómo es que se corta o nosotros tenemos el vídeo del señor sí el señor que lo cortó sí porque él nos explicó que tiene que uno cortarlo de la manera correcta para que no se le vaya a regar lo que es este como lavada o algo el latex el latex que es lo que tiene entonces mañana amigos ese será el vídeo para bueno el vídeo siguiente va a ser ese y tenemos un poquitico de todo compramos espinacas de todo un poquitico de todo manzanas verdes que tú sabes que a mí me gustan y pues esto es algo que ella ella y yo hacemos casi todos los años esto no me encanta mucho pero es bueno compramos hasta raíz de bardana es fuerte estaba pensando yo de pronto hacerlo como en té ah en té sí hay de pedacitos o cuando uno digamos hace el arroz el arroz uno también se le puede hacer sí uno prepara el agua baña o sea usted forma como hace de cuenta como una infusión de esto y esa infusión tú la usas para hacer el arroz ah ya 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 hay muchas cosas que uno puede hacer como un caldo y compré este cocos también agua de coco por si queremos tomar algo entre las comidas porque es sólo un día no es mucho pero no estamos seguros si vamos a seguir más de un día yo creo que yo sigo yo sigo bueno entonces si ella sigue entonces yo sigo también cuántos días vas a hacer tú mam no sé me gustaría hacerlo una semana una semana madre mía uy te vas a dejar ganar no no es de dejarme ganar sabes que es el miedo que yo tengo que como estoy alzando pesas yo no quiero bajar de peso no pero tú haces hasta que yo voy a hacer hasta donde yo sienta y probablemente lo que termine haciendo es que voy a tomar jugos en la mañana y voy a tomar jugos por la noche eso es lo que me voy a llevar para la oficina esta semana que vamos a estar un poquitico más tarde ya me llevo los jugos de verduras por la noche así tengo algo que tomar y almuerzo bien que así fue que yo empecé toda esta odisea de frutas y verduras y de tomar jugos ok entonces amigos muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy yo también quiero participar ¿así lo vas a hacer? sí, unas 6 horas se está animando se está animando un día ¿sabes que me dice? se arrepintió porque no, no se arrepintió llega y me dice ya sé lo que voy a hacer esta noche voy a comer bastante yo aguanto mañana ¿verdad Ronald? yo me venía comiendo algo que compramos y lo cojo y le digo yo a papi me lo tengo que comer hoy porque mañana no puedo comer nada yo creo que así son todos ¿sí o no? mañana empieza el ayuno amigos yo sé que hay gente que hacen ayunos para adelgazar otros lo hacen como en el caso de mi mamá cuando ella tuvo artritis hacíamos jugos que especialmente mi mamá venía con muchos dolores y nosotros teníamos planeado ir a Disney en ese entonces ¿se acuerdan? entonces yo dije uy mi mamá no va a aguantar la caminada allá en Disney entonces yo hice yo hice todo lo posible yo le metía jugos y le metía yo suplementos y hágale y hágale y vea se asoleaba a ella la sacaba allá afuera aquí en el patio a brincar o sea que disimuladamente te estaba preparando me sacó al sable y me dejó al agua disimuladamente le estaba sacando de estado físico pues no estaba tratando yo de poco a poco de ayudarle a ella a que no sufriera ah tanto si es porque con uno a Orlando o que no nos cancelaran pues eso fue el año que murió Michael Jackson entonces eso fue hace mucho tiempo atrás porque yo dije man llevamos tanto tiempo sin ir este viaje no se puede cancelar tengo que prepararla bien entonces personas lo hacen para bajar de peso bueno no estoy tan de acuerdo con eso es una manera muy efectiva para bajar de peso porque tú te acuerdas del video ese del man ese que se curó y se alivió tomando jugos y bajó de peso y después volvió otra y se aumentó 40 libras muchos de ustedes se han inspirado a hacer jugos de verduras porque vieron esa película pero no es una manera de uno mantenerse estable para toda la vida creo que eso tiene que ver mucho ya con la alimentación que uno ya y eso es lo que más enseño la razón por la cual yo a ellos no les dije que vamos a hacer un ayuno desde hace dos semanas o una semana es porque esto es muy personal esto no es algo que uno como que yo te puedo decir a ti ah si solo compre esto 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 y aquello y como ven aquí Rona tiene variedad ellos tienen aquí variedad y lo que les antoje ese cierto día ahí tienen para escoger y ya la escucharon a ella a ella le van a antojar puros verdes mañana pero yo como soy un poco más grande necesito un poquitico más de calorías entonces por eso yo tengo que incluir jugos de frutas que de pronto me sostengan hasta mañana con el verde tengo lo que si les digo es que esto no debería ser un sacrificio bueno ahí lo van a ver ustedes mañana ok muchísimas gracias y a tú te quieres decir ok nos vemos a ver cómo nos va y que le den like la próxima semana que le den like al video y que lo compartan y que lo compartan y que lo compartan y que se suscriban también y que se suscriban al canal te da la vida la vida y que inviten a todos los familiares para que se suscriban y así llegamos al video de suscritos más rápido si lo oye ok chao amigos nos vemos bye